Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a TARETEC TV Esta vez en un video de opinión, tal vez de análisis, de crítica, no sé Pero esos son los videos que hacemos aquí Si te interesan, suscríbete aquí abajito y hay un botón rojo Y no te vas a perder el contenido nuevo de cada semana Los teléfonos con partes móviles Es decir, los que traen cámara retráctil o que se deslizan Como el Mimix 3, que están viendo en pantalla Ok, ¿qué opino de eso? No he hecho video creo de esto Y si lo hice, pues ahí hay otro, entonces Si no, vamos a ver este Va a ser corto porque en realidad lo que opino Lo que opino es muy simple Ya hemos tenido teléfonos con partes móviles Durante más de 10 años Recuerden los que se deslizaban O sea, esos equipos duraban fácil 2-3 años Entonces, sí hubo algunos que salían malos Recuerdo unos Sony Ericsson que salieron en el W580 Me parece, también va a haber imágenes Perdón si me equivoqué, de modelo me corregiré en pantalla Esos modelos, ese modelo en específico me acuerdo O sea, era muy popular cuando iba yo en Sexto de primaria, primero de secundaria Se, 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 el flexor le decían me parece El conector de pantalla al tarjeta madre se dañaba Por tanto deslizarse Ese sí daba fallos Pero por lo regular los presentaba a partir de los 2 años Entonces, no hay problema, no... En lo personal siento que los que se deslizan Como el Mi Mix 3 No tienen más allá de problemas Ya es un diseño calado, checado, mejorado Y optimizado desde hace tiempo Los que sí me preocupan un poco son los que traen motor adentro Esos no sabemos qué tal vayan a venir En el sentido de qué tan fijo viene el motor Al chasis, a la tarjeta madre Entonces, ahí tal vez una caída Un golpe fuerte Te puede zafar alguna pieza móvil Y al menos, y siempre estoy hablando desde el sentido de México Eso es algo que quiero aclarar aquí Siempre digo todo La velocidad de internet, los precios Cuando doy mi opinión lo veo desde el lado de México Yo sé que comparado con el mundo Estamos un poquito mal en el sentido del cambio de nuestra moneda Pero una reparación aquí de un motor de ese tipo No quiero ni imaginarme en cuánto va a salir Y para empezar, si vas a encontrar a alguien capaz de hacerla bien Ese es el problema de los que traen partes móviles como tal Digo, el Mi Mix 3 que se desliza y eso No le veo más problemas allá de Dado que es un diseño que ya se probó durante Yo creo una década, del 2000 al 2010 Salieron teléfonos que se deslizan Si no es que más Todavía de Android salieron varios que se deslizaban Y salieron equipos muy buenos, muy efectivos El Xperia Play El Sony Ericsson Pro Me parece que se llamaba el MK17 También hay imágenes de todo eso Y no tuvimos problemas Yo tuve ese Sony Ericsson que están viendo ahorita Y me funcionó perfecto año y medio que lo tuve Entonces con diseños como el Mi Mix 3 No veo problema Diseños como el vivo que salió de la cámara Que se desliza El Oppo Find X El que se alzaba la... Si es el Oppo Find X No sé, siempre me corrijo en video Esos, ahí si veo problemas Porque no sabemos que tan bien No los van a poder reparar aquí en el país Y no sabemos que tanto va a aguantar en si un golpe Un motor de esos Pero siento que si es mejor que un notch La verdad los notch si le quitan un poquito de Como se dice, de estética al equipo Pero si tiene su función el notch Si, el notch, perdón, los marcos Los marcos tienen una función Y después hablaré de esas Amigos, este es todo el video de hoy Es corto y lo estoy grabando Mientras estoy editando otro Que ya va a estar arriba Este yo creo lo van a ver el martes Este video Pero Solo un pensamiento No, no había hecho video de esto Y lo noté No, no tenía el canal que faltaba Ya está ahí Si quieres suscribirte y darle like Por favor hazlo No dudes en hacerlo Tampoco dudes en comentar Aquí estamos leyendo Todos los comentarios Estoy leyendo, soy solo yo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video